Ok, sigo en lo que estaba antes. La única diferencia que he hecho en esta ocasión es cambiar a un solo personaje. A ver. A ver, lo pongo aquí. Maldita sea. Ah, el Switch Sparrow. Switch Sparrow. Y esto lo tiene impulsado. Tiene sentido. Vamos a hacer unas cositas. Close Defense de este lado. Aquí está, Close Defense. Y con mi querida mixta le voy a poner. Creo que lo tengo por aquí. Y si mal no me equivoco. Aquí está. Otra, Double Cross Defense. Creo que le voy a cambiar eso de Golpe Mental porque no me va a servir para lo que yo planeé hacer. Titania. Ok. De momento le vamos a dar un coso. Para que le dé un poquito más de gusto. Ok. Listo. Porque no le he dado a Titania la casa porque... Ya se sale a saludar a varios personajes pero no. En un término específico. Cambiando posiciones. Tú aquí. Tú aquí. Te pones tú acá. Entonces. Un poco más para arriba. No creo que no. 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 No, no. 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 Se tuvo que mover para poder atacarme Ah, se me olvidó No sirve el cosa Porque tengo a Nephyn y a Mista Ok, ok Que madre Cobarde, o sea Me atacó Como no puedo ser Dancer Directamente La promesa dice que es fatal que no puedo ser Dancer Bueno Dancer Pero que Había que cambiar un poquito Más lo que tenía en Franero Intenta que no le haga Doble ahí Que conta que tiene El volador, a ver Ah, es que tiene furia Aunque realmente es imposible que un volador tenga Esos stacks Y más uno que tenga un H del balón Ah, sí, es que tiene furia La molesta es que este tiene impulso de ataque, es la molesta de esta. Y como tiene sus disparos y los está inflados, entonces es más complicado, porque la tienen más fácil, pero nosotros la tenemos más difícil. Espera, ¿de dónde salieron estos 40? Ah, el arquero. Qué lindo, o sea, el arquero le... Como que no son muchos stats. Qué lindo el arquero. O sea, no es más fácil porque ellos tienen un Dancer y literalmente que ven tan mal los stats. O sea, pasamos de algo fácil a algo difícil. El arquero le ponen 40. Y al usar Dancer hace que este... ...puedo hacer el doble, en fin. Me molesta de este... ...que puede hacer... ...el doble y lleno. Y de dónde salía este volador, es la pregunta, pero en fin. Y lo peor es que el guardador tiene guía. O sea que... ...el lo tiene más fácil de matarme, y yo tengo más... ...difícil... ...de saber vivir. Sí, la tengo yo más difícil. Bueno, tendré que descartar por ahora... ...ser las mercenarias de Grey, y tendré que ponerme más... ...en plan serio. Mataku... ...y yo... ...y yo que quería guardarme. Originalmente los platos fuertes para más tarde. Pero me tengo que decir que este individuo necesita una lección de respeto. ...y yo... ...¿Quieres jugar roto, eh? Dos pueden jugar ese juego. Sufran penalización. Sí, sufran esa penalización. ... Buena intenta, ser Mendel. ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 A ver Le falta 3 puntos Originalmente Ok 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 Y ahora Ponemos en esta ocasión aquí Ya Y así Listo Ya eso es Va a ser cuestionable Una Tres Y Uy Uy Ahora Order. ¿Cómo? Tú, para aquí. Tú aquí, tú aquí. Tú aquí. Tú aquí arriba. Me voy a atacar a este lado Aliviné que me iba a atacar el otro lado Porque yo literalmente el Cory me dejó literalmente finiquitando En fin Creo que se me ocurre una idea Por supuesto Por Dane La parte de Belgras había pasado No 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 La verdad muchísima idea que tenía, literalmente por Dane Qué curioso, eso cambió el momento de que... ...ví a que... Entendido 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 Por supuesto Entendido Entendido No 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 Qué teria eso, pero... Ofecere que sea teria eso No hay que hacerlo porque si no Directamente ¿Como vio? ¿Como vio? ¿Como vio? No, 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 no... ¿Como vio? ¡Por supuesto! ¡Para ver! ¡Para ver! ¡Para ver! De acuerdo Si, vio Si, vio Si, vio Porque si, vio Si, vio muerto aunque ahí estaba cerca literalmente de hacerlo ¿Vale? ¿Vale? ¿Tienes mi tiempo, por qué no? ¿Puedo? ¡Puedo! ¡Puedo! ¡Considere que yo soy! ¡Claro! ¡No te matas! ¡Puedo! es así ¡Puedo! Por Dane Es todo por ti Tienes mi cut Tienes mi cut Tienes mi cut Interesante. E, Moria. Hmm, no. I took that small space. I see. If I'm falling asleep, I'm thinking about how to complete it without having to reset. Me pega, no. Me mata. Segundo intento. I see. Of course. Understood. For Dane. Order. I'm giving a chance if you are here, sir. And they come. And they kill me, but... The truth is that... It was very just to kill him. I see. I see. The Dane. I see. And he's dead. Now he's dead. Of course. Under his control. He's dead. Of course. And he's dead. You know me. Oh, God. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡¿¡¡Multa!!! ¡Multa!!! Y ahora sí Pero al final he ganado Mata como costó porque es literalmente además de que los estoy inflado tuve que emplearme a fondo 32 minutos, solo termina lo que viene siendo la primera parte ¿Qué? Lata No, lo siguiente Whatever Olvidemos que eso pasó, literalmente, olvidemos No ha pasado Ya está, fin del asunto Ya sé que voy el tema En fin Por cierto, Raykeye se considera de Redia De Redia Porque tiene la skin de Grey Aunque este traje de Raykeye nunca existe originalmente en el juego Así que Toca Obviamente Falta la unidad voladora Es algo bueno porque daría mucho por saco Ok Nos vamos aca Nos vamos aca Nos vamos aca Hmm No tenía que cargarlo del especial Pero me va a pegar el especial en el segundo golpe Si ese es el caso No tengo que evitar el que Me haga dobles Que el capriola le da rango para llegar a Azura Y que me pueda matar ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? ¿Estás bien? ¿Qué tal? 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 y voy a seguir con mi que ya ya originalmente ok te pega no 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 aquí muere corrin y vendrá y mariano un poquito para atrás buen intento porque ahora te pego a ti y muerto no 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 Evidentemente En fin Ya oi niiin Vamos, yo te invito Buen intento, buen intento Y murió Buen trabajo todo O sea, literalmente lo que me costó es solamente hacer esto El equipo que quería utilizar en un principio Al final termina siendo el último Habría bastantes monos Pero ya llevamos 42 minutos Así que, bueno señores Creo que podemos dejar el video por aquí Cuando entonces intento Solo metemos Terminar literalmente esto Así que espero que les haya gustado Yo les quiero traer a la duel Y chao chao